Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los brucelos y cuando los abro, el efecto distingo lo negro del blanco. Tiene al alto el cielo, su fondo es rayado en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho. Daba noche y día, villos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la gota en tierra de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Cuando yo los extingo, lucha de que canto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.